Hola, soy Sergio Pascual, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. ¿Sabíais que si uno toma un tren en Ferrol para ir a Bilbao, uno de los ejes principales de la economía de nuestro país, se va a demorar más de 13 horas en llegar a su destino? Esto es solo un ejemplo más de las nefastas políticas ferroviarias del Partido Popular y del Partido Socialista. El todo AVE nos ha llevado a que las grandes líneas que vertebran nuestro país estén hoy abandonadas. Que un vecino de Almería que quiera venir a Madrid tarde hoy más que en 2003. Y esta nefasta política ha venido además de la mano de enormes sobrecostes. Más de 10.000 millones de euros se nos han ido en la última década a las manos de las grandes constructoras de nuestro país, SACIR, OHL, ACS y otras tantas. En España hemos vivido lo que se conoce como una burbuja, la burbuja del AVE. Por eso somos el segundo país en kilómetros de alta velocidad, pero también somos el país en el que menos usuarios utilizan esa red de alta velocidad. Somos un país en el que se han construido estaciones en ninguna parte, como la de Lleves, en la que apenas se sube y se baja un pasajero al día. Nuestra apuesta es clara. En primer lugar, hay que poner toda la carne en el asador en las cercanías y en la media distancia, en los servicios que utiliza la mayoría de la ciudadanía. Sin olvidar las mercancías. Hay que conectar nuestros trenes con nuestros puertos. En segundo lugar, vertebrar España es vertebrar sus territorios entre sí y no solo con el centro. Es preciso retomar el corredor de la Ruta de la Plata, un corredor que se está desmantelando en este momento. Es preciso terminar el corredor del Mediterráneo hasta Algeciras, el mayor puerto del Mediterráneo. Y es preciso también terminar el corredor Cantábrico, la vía natural de exportaciones desde Galicia hacia Francia. Para lograr todas estas medidas, hemos presentado centenares de enmiendas en los presupuestos generales del Estado de 2017 y de 2018. Y hemos presentado decenas de preguntas y de proposiciones no de ley de PNLs. En particular, quiero destacar que conseguimos aprobar la PNL para conectar el puerto de Algeciras con la red ferroviaria, con un sistema a la altura del siglo XXI. Estaremos muy pendientes de que el Gobierno cumpla con los compromisos a los que le ha instado esta cámara. Los españoles y las españolas necesitamos un tren que verteba en nuestro país. Un tren, un, dos, un. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!